tiene que ver con la economía. Estamos justamente con el economista Juan Manuel Flores. Le damos la venida a Juan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Dinámica. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Tema que me imagino muy consultado para los economistas desde diciembre, ¿no? Hasta, bueno, incluso del año pasado. Todo el año pasado ha sido un año de mucha economía, donde muchos quizás aprendieron de economía o trataron, por lo menos, de aprender de economía. Sí, sí, sí. ¿Cómo se ve hoy la economía en Argentina en estos dos meses, casi tres meses de mi ley, donde todavía el plan económico no está desarrollado? No se conoce. La verdad que sí. A ver, uno tendría que recorrer estos dos meses que han sido muy intensos, dos meses y pico, muy intensos del gobierno. La economía está, podríamos decir, como con un coma inducido en el sentido de que la actividad real está realmente paralizada. La economía está parada. Y eso ha sido algo que el gobierno, a través de una devaluación brusca, buscó. Buscó, sí, sí. Intencional. Buscó generar una caída de los salarios reales, una caída de los ingresos, para poder desplegar este herramiental de saneamiento del Banco Central que se ha propuesto. Digo saneamiento del Banco Central y no digo más nada, porque en el resto de los aspectos de la economía del país todavía no ha habido grandes novedades. Entonces, bueno, en esta situación en que el Banco Central puede acumular algunos dólares, porque no hay realmente demanda de dólares en Argentina. Claro, porque nadie tiene la posibilidad de comprar dólares. Exactamente. Con la economía parada no tenés importaciones, no tenés tampoco demanda de dólares para atesoramiento por parte de las personas, ¿no? Entonces, de las empresas, inclusive muchas empresas, muchas pymes, muchas personas por ahí quemando ahorros o quemando algún saldo acumulado en dólares para poder afrontar obligaciones en pesos. Y algunas otras para hacer algunas colocaciones financieras también en pesos, que es un poco lo que el gobierno está buscando en este bimestre. Es decir, hay un plan de saneamiento del Banco Central por ahora, es lo que se visualiza, pero que todavía no se lo puede juzgar porque la viabilidad del programa tiene que ver con que el paciente algún día se despierte de este coma inducido en el que está, digamos, ¿no? No sabemos cómo va a reaccionar todo esto cuando la economía empiece a funcionar, porque en algún momento el gobierno tiene que... Sí, debería empezar a funcionar, ¿no? Exactamente. Y ahí empiezan a producirse seguramente algunos desequilibrios, ¿no? Sí. En algún momento el gobierno nacional planteó que en seis meses, un año, año y medio incluso se iba a ver esta época de recesión, de esta inflación, para después empezar a repuntar. La economía argentina, que viene tan golpeada ya en los últimos años, no solamente en estos meses, ¿puede soportarte atendiendo? Yo creo que no. No, no, yo creo que no. Realmente creo que ahí está el principal interrogante de todo lo que el gobierno ha planteado, que es un ajuste muy brusco desde el punto de vista fiscal. Sí. También una política monetaria súper restrictiva, en el sentido de que el gobierno está emitiendo lo mínimo para pagar intereses de los pases pasivos, de los pasivos remunerados del Banco Central, y para la compra de los dólares que van ingresando, pero nada más. Y me parece que hace un ajuste muy brusco, luego de un periodo largo ya, de varios años, en que los salarios reales vienen retrocediendo. Entonces me parece que puede haber ahí un error de diagnóstico de por ahí pensar que hay mucho margen para seguir extendiendo este ajuste. Me parece que ahí seis meses no es lo mismo que un año, ni no es lo mismo que un año y medio. No, no, no. Y se siente en estos meses de inflación, más del 25%, en enero, bueno, en febrero, aparentemente según las privadas, bajaría, se habría desacelerado. Se habla de un 15%. Sí, es probable. Es probable que la inflación dé algo menos que en diciembre y enero, por supuesto, pero todavía es una inflación alta y que todavía no, creo que no, no, no. Hay muchos precios fijados institucionalmente que se van a mover en estos meses, que se están moviendo, combustibles, energía, y que tienen todavía impacto en el índice de precios. Yo creo que ahí el gobierno se embarca en un descenso de la inflación, pero que va a ser gradual. No veo un freno así en seco de la inflación, que tampoco le conviene me parece al gobierno. Bueno, lo va a regular, le conviene más un descenso gradual, que creo que un parate abrupto para la estrategia que está desarrollando hoy, que es de licuación. Sí. Y la inflación, y sin inflación no hay licuación de esos pasivos que quiere eliminar del Banco Central. No los podría hacer si la inflación baja de repente. Exactamente. Quizás, bueno, si la inflación puede llegar a bajar o puede dar un pequeño descenso, pero la economía no arranca. Porque esto que comentamos también fuera del aire, de la imposibilidad por ahí de las pymes, de los pequeños comerciantes, de poder acceder a crédito, de poder invertir en Argentina. Sí, en este momento realmente la situación es muy difícil, porque después de mucho tiempo en que por ahí empresas se han estado endeudando en pesos, amparados en la confianza, decir, bueno, cualquier deuda que yo tome a tasa fija se va a licuar con la inflación. Sí. Un cierto nivel de actividad económica se puede tomar esa decisión. Sí. Cuando empiezan las dudas sobre el nivel de actividad económica y el nivel de actividad económica futuro, que no sabemos cuánto va a durar esta recesión, es donde te empiezan las dudas, porque para que una deuda se te licúe, vos tenés que estar vendiendo. Claro. O sea, no tenés que vender menos que antes. Estás pensando que nominalmente te va a entrar más porque vendés más o menos lo mismo. Sí. Hoy eso se ha roto. Hoy las empresas están vendiendo menos. Entonces ya no es tan sencillo decir, me voy a endeudar pensando en que la inflación después va a ser lo suyo y me va a licuar la deuda. Claro. No es tan sencillo. O que la gente va a recuperar su poder adquisitivo para empezar a hacer las compras. Exactamente. No, hoy no hay poder adquisitivo y por ahí esos logros en términos, digo logros porque hubo un fogonazo inflacionario altísimo en diciembre y después se ha visto un descenso leve, pero están en el marco de una economía que está parada, digamos. No sabemos cuando la economía arranque de nuevo a transaccionar, digamos. Claro. O sea, ese creo que es el test que todo esto que se está haciendo tiene que pasar. Sí. Y en el medio hay una negociación con el Fondo Monetario Internacional donde también pide y estuvo muy atada cuando dieron justamente el último informe, estaba muy atada lo que podía suceder con la ley Omnibus y eso también puede ser un atenuante para lo que se viene. A ver, es muy curioso lo que pasa con el fondo. Todavía no ha habido grandes trascendidos sobre cómo se va a edificar el eventual programa que el gobierno va a armar con el fondo. El fondo tiene un marco teórico, podemos decir, que es histórico, que es que los desequilibrios que la economía tiene en el frente externo, su falta de dólares, se resuelven controlando el crédito interno, la emisión monetaria, y dejando actuar a las tasas de interés que suban todo lo necesario para que a la economía entre en capitales. No es lo que el gobierno está haciendo ahora, hoy el gobierno está actuando con tasas reales negativas. Entonces va a ser curioso cómo la negociación con el Fondo Monetario, si no va a generar una transición hacia un esquema económico más parecido al del gobierno de Macri, con tasas altas para intentar atraer capitales. Vamos a ver, eso es un interrogante. Yo creo que esta estrategia es para estos primeros meses y todo esto está todavía por definirse, más allá de estos éxitos parciales que el gobierno exhibe. Mucho se habló en campaña por parte de mi ley, que de hecho creo que fue un caballito de batalla, la dolarización, que hoy casi no se habla de dolarización, e incluso el dólar, teniendo en cuenta una comparación con la inflación, está atrasado. ¿Y esto por qué cree que se puede dar una dolarización en Argentina en algún momento? Yo creo que está como posibilidad. Yo creo que el gobierno no es un discurso nomás que no ha descartado la dolarización. Yo creo que el gobierno sostiene una idea de dolarización. Vamos a ver cuáles son los estadios intermedios hasta llegar a eso. La primera vez que tiene que ingresar dólares. Exactamente. Primero necesita de dólares, muchas cosas que se deben resolver en el medio, porque tiene que haber dólares para pagar los BOPREAL, tiene que haber dólares para pagar las importaciones que la economía demande. O sea, tiene que haber dólares, no solamente hoy que estamos haciendo como un juego de cantidades, donde decimos, bueno, este es el pasivo del banco central, estos son los dólares. ¿Cuántos dólares harían falta para dolarizar? Eso es una discusión de cantidades. El asunto es cuando la economía arranca y lo que implica la dinámica de una economía dolarizada. Me parece que esa discusión no se ha dado correctamente. Se ha hablado mucho de la factibilidad o no, de poder o no hacerla la dolarización. Y a lo mejor en algún momento el escenario se presta para hacerlo. El gobierno ve la oportunidad de dolarizar. Pero me parece que hay una serie de impactos que generan una economía dolarizada, que es una economía mucho más vulnerable a shocks externos. Exacto. Ya lo hemos vivido. Lo vivimos cuando fue la guerra en Rusia, por ejemplo. Ya lo hemos vivido y lo vivimos durante los 90. Sí. Durante los 90, que si bien no era una economía dolarizada, pero si era una economía bimonetaria, con una regla monetaria súper dura. Y las conferencias de prensa de caballo durante la crisis del tequila en México, porque cualquier situación que te genere a vos una crisis de confianza externa con salida de capitales, te hace perder dólares y te tenés que dar vuelta y decirle a la gente, hay menos dólares. Claro. Hay que bajar los sueldos, hay menos. Que cuando el gobierno tiene la posibilidad de hacer alguna política monetaria con moneda propia, puede a esos ciclos ir un poco suavizándolos. En la medida que lo haga en el largo plazo, una forma responsable, digamos. Pero parece que hay mucho todavía para discutir en torno a la dolarización. La posibilidad de hacerla, el gobierno la puede encontrar en algún momento. Si las cosas le salen bien, si los exportadores deciden liquidar y deciden vender y liquidar, espectacular, le llenan de dólares el Banco Central. Entonces hay que arriesgar mucho, pensar justamente que los exportadores liquiden en el momento preciso. Ese es el primer test ahí de lo que significa arrancar la economía. El primero va a ser ahora en abril que arranca la cosecha gruesa. A ver si con este dólar tan atrasado en los últimos meses en relación a la inflación, si el gobierno logra generar una buena liquidación de divisas. Parece que ahí puede haber un tironeo tal vez. Bueno, el dólar para los argentinos siempre ha sido un escape. El año pasado quizás con el dólar MEP, por ejemplo, que se dio una posibilidad de poder comprar mucho más barato. En algunos casos el dólar Blue. Bueno, con todos los dólares que había contado con LinkedIn, algunos los que podían acceder. Bueno, fue una opción para poder quizás un pequeño ahorro, hacerlo rendir mes a mes. También se dio quizás una opción para el acopio, la compra de materiales de construcción y poder ahorrar. O la compra de productos de la canasta básica, quizás con tarjeta y pagarlo al próximo mes, poniendo la plata en plazo fijo o en los fondos moneymakers de inversión. Eso se dio antes. Hoy parece difícil encontrar una forma de ahorro. ¿Qué forma justamente sirve o existe o puede ser factible? Sí, es una situación difícil porque el gobierno ha propiciado un escenario en el que busca que los ahorros se especificen. Sí. En el que busca darle a los inversores mejor rentabilidad o a los ahorristas mejor rentabilidad en pesos que en dólares. Claro. Y es lo que ha pasado. Más allá de que tenemos tasas que están por debajo de la inflación, pero están muy por encima de la tasa de devaluación que se viene dando del 2% mensual. De manera que si uno analiza estos últimos meses, seguramente ha rendido más tener un instrumento de pesos que estar anclado en dólares, que el dólar ha estado quieto. Sí. Eso es algo que el gobierno ha propiciado, pero eso, bueno, la jerga financiera es el carry trade con la inflación. Claro, claro. Pero bueno, el interrogante es abril, porque yo digo, hoy en día la economía ha perdido mucha competitividad. Sí. La economía se ha puesto muy cara en dólares. Van a leer seguramente en noticias periodísticas y de opinión van a hablar de la inflación en dólares que hemos tenido. Y eso me parece que por ahí un ahorrista hoy va a encontrar en el cortísimo plazo mayor rentabilidad con colocaciones en pesos. Sí. Pero el tema es cuando este impas de ordenamiento del Banco Central empiece a transcurrir. Claro, incluso, pero todo el dinero que uno pueda colocar en los plazos fijos o en los fondos comunes de inversión, de todas formas, uno con la inflación que tiene no le sirve, digamos, mes a mes igual termina perdiendo, pero bueno, de alguna manera es una opción. Sí, lo que pasa es que en el mundo, a ver, cuando uno lo analiza esto no necesita que la tasa de interés le gane a la inflación. Sí. Porque la alternativa es el dólar. Claro. Entonces, cuando vos tenés certeza en el corto plazo o en el mediano plazo de que el dólar va a estar planchado, vos podés hacer un plazo fijo a 30 días, te va a parecer que no le estás ganando a la inflación, pero vos quemás tus dólares, haces el plazo fijo, si tenés la posibilidad después de volverte a dólar, te has hecho una flor de ganancia en dólares y estás bien, digamos, desde ese punto de vista. Lo que pasa es que la inflación hoy afecta también al dólar porque el dólar está atrasado. Claro. El dólar se está atrasando. Vamos a decir que está atrasado, pero se está atrasando. De hecho, hoy bajó el MEP, el contado con el líquido y demás. Esa bicicleta, digamos, que se hace con bonos, que se hacen con todos los instrumentos en pesos, digamos, es algo que hoy está vigente, pero no sabemos cuánto puede durar. Entonces, es difícil porque, digo, hoy en día, para dar un ejemplo así, un auto inicio de gama de cualquier marca vale 20.000 dólares. Está carísimo. No, en verdad. Está carísimo el dólar. Entonces, la economía no tiene competitividad con este dólar. Si en algún momento el gobierno decide acelerar este Crawling P, ¿no es cierto?, del 2%, decide acelerarlo o decide una devaluación brusca nuevamente y vos estás con colocaciones en pesos a decir, ¿qué dijo este muchacho en la televisión? Sí. Entonces, digo, esto es un tema de tiempo, ¿no? Sí, hoy se hace un pequeño pronóstico, pero no puede, al mes siguiente, la verdad que puede ser... Lo que se diga hay que decirlo para el corto plazo. Es difícil, por ahí, el ahorrista ese que busca salvaguardar sus ahorros, decirle, mirá, no, salite del dólar, fíjate si lográs una buena rentabilidad en pesos y después volvés. Es difícil. Y es algo que también se empieza a hablar, ¿no?, porque se dio una devaluación en cuanto al dólar. ¿Se puede pensar en una devaluación a corto plazo? Se habla de julio, por ahí, en junio, en agosto. ¿Se puede pensar eso? Es que en algún momento el gobierno se va a ver en la necesidad de empezar a juntar dólares a otro ritmo. Sí. Porque mucho de lo que se está haciendo va a demandar dólares en el futuro. Por ejemplo, las deudas con importadores. Sí. Emitir el Bopreal para ofrecérselo a los importadores, que hoy me dan pesos, me permite sacar pesos del mercado, me permite, al mismo tiempo, cumplir con una deuda en dólares de ese importador. Con eso el importador se puede juntar con dólares y lo vende, lo puede utilizar como elemento de cancelación, lo que sea. Sí. Y eso resuelve, en cierta medida, la deuda de importadores. Pero esos son dólares que en el futuro va a haber que tener, porque son bonos en dólares que hay que pagar. Claro, que en algún momento hay que pagar. Entonces, cuando el gobierno se empieza a ver en la necesidad realmente de acumular dólares a otro ritmo, o de que las arcas del banco, porque eso es un instrumento del Banco Central, cuando el Banco Central empiece a necesitar dólares a otro ritmo, y va a tener que tomar las medidas cambiarias necesarias para generarlo. Por eso digo, cuando la economía arranque, es posible que las presiones sobre el dólar se empiecen a observar. Por ahí. También, siempre cuando la economía se empieza a estancar, empieza a haber un peligro, hay rumores de corralitos. Bueno, hoy eso sería difícil de pensar, ¿no? Sí, hoy, a ver, yo creo que hoy es difícil de pensar en un corralito. El ataque, hoy en día, el gobierno, en vez de atacar los depósitos, los está licuando. Claro. De manera que, digamos, mientras esté la herramienta de licuación, digamos, corralitos se dio en un momento determinado donde había un gobierno que estaba realmente determinado a sostener la convertibilidad a como dé lugar. En ese contexto, digamos, cuando el gobierno empezó a perder financiamiento, porque ya el nivel de deuda pública había llegado a un nivel tal que al gobierno se le vea complicado para conseguir financiamiento, el giro fue hacia los depósitos. Yo en el corto plazo no veo una posibilidad de un corralito, porque este gobierno lo que está haciendo es retirar pesos del mercado. Muchos de esos pesos están yendo a parar al tesoro porque hoy se reemplazan. Vamos a ver el, vamos a hacer el camino que hacen los depósitos de los argentinos en este momento, digamos, para que lo tengamos un poco, digamos, nosotros hacemos un plazo fijo. Con ese dinero, el banco suscribe un pase pasivo con el Banco Central. Cuando ese banco, cuando el Banco Central quiere bajar los pases, porque eso es lo que están haciendo ahora, que es sanear, bajar el paseo del Banco Central, le canjean al banco el pase por un bono del tesoro. Entonces, deja de ser deuda del Banco Central, pasa a ser deuda del tesoro. De esa manera, el tesoro hoy en día se está haciendo de un montón de pesos que los está sacando de circulación. Los usa para distintas cosas, que no es un detalle menor para que los usa, en el marco de un ajuste fiscal, digamos. Pero me parece, en ese sentido, estando activada esta maquinaria, yo no veo la necesidad de decirle a una persona, usted los depósitos hoy no los puede tocar. Los depósitos están, lo que pasa es que se están licuando. Entonces, me parece que hay ahí una... No lo veo en el corto plazo. En el andar de una economía dolarizada, o en una economía con reglas monetarias muy fuertes, cuando se empiezan a producir los desequilibrios externos, cuando empiezan a faltar los dólares, bueno, es lo que pasó en el 2001 con el corralito. Yo ya no tengo, yo como gobierno no tengo la posibilidad de emitir dinero, ¿cómo hago? En este pase que, por ahí, una economía más estable, el plazo fijo, el banco utiliza eso quizás para comprar pase, pero también para dar créditos. Eso hoy no ocurre, por eso va directamente a comprar estos pases del Banco Central. Claro, exactamente. Por la tasa de interés también, y por la imposibilidad de tomar deuda. Además que el gobierno le generó atractivo, a través de una inflación alta, le generó atractivo a los plazos fijos ajustables por uvas, digamos, entonces. Pero los estiró a seis meses. Eso también es un tema, porque quizás fue muy atractivo, todos empezaron a ver nuevamente los plazos fijos por uva, que se habían dado mucho con Macri, después casi como desaparecieron, hoy vuelven a ser atractivos, pero no para todos. Es que son a seis meses. Sí, hay que tener un bolsillo. Bueno, no sé, de esa manera, eso también fue otro componente de este programa, para también bajar un poco las posibilidades de una corrida contra los depósitos, de una corrida bancaria que le lleve a la gente a retirar sus depósitos. Bueno, plazo fijo en uva, lo tenés que tener seis meses, sí o sí. Bueno, eso también forma parte del andamiaje de herramientas que el gobierno ha desplegado. Pero por eso digo, cuando la economía arranque, digo, cuando la economía... Todavía no sabemos cuáles son los fundamentos de economía real sobre los que va a funcionar el gobierno de Milagros. Todo eso no se sabe. No. Lo que tenemos hasta ahora es un plan de saneamiento del Banco Central que implica mayor deuda del tesoro y que implica licuación de pasivos. Vamos a ver... Y deuda en dólares también para el Banco Central a futuro. En algún momento la economía real se tiene que activar porque es lo único que va a permitir pagar todo lo que se está generando. Y en algún momento también, como bien decías vos, tenemos que conocer justamente cuál es este plan económico. Si bien es cierto, sí, van dos meses y medio, un poquito más. Pero bueno, los argentinos empiezan a sentir el golpe al bolsillo y también los empresarios. Los empresarios actualmente, ¿no? No hay mucha tampoco posibilidad de tomas de empleos reales y esto tiene que ver justamente con eso. No, sí, más vale. La economía está en un estado de incertidumbre muy grande, pero también de una parálisis por la caída de los ingresos que han realmente detonado el consumo en los últimos dos meses. Y bueno, el propio presidente lo dijo. Hemos hecho que la gente ya no tenga pesos. Entonces, la verdad que es una situación muy complicada, muy complicada la que se está viviendo, porque tampoco es que hay una bajada de un programa de gobierno más integral. No sé si la estrategia de la ley de ómnibus por parte del gobierno fue acertada. Parece que claramente no, porque no la logró. Si también mucho de esto estaba atado a lo que sucedía justamente con la ley ómnibus, con lo que fue también el decreto de necesidad de urgencia, bueno, eso también dio un impacto político y económico. Es que hay una cantidad de transformaciones que implica pasar de una economía con un alto nivel de regulaciones estatales, digamos, hacer una economía más de mercado. Hay una cantidad de cosas que todavía se tienen que resolver, que todavía no saben en qué profundidad el gobierno las va a llevar a cabo y qué costos pueden llegar a traer para determinados sectores, digamos. Porque esto es la forma en que el gasto público se distribuye. Ahora que está la discusión con los gobernadores ni hablar, lejos vemos que eso se puede llegar a ordenar, digamos, de algún modo que podemos generar un esquema más o menos sano. Sumado a las amenazas de que no salga petróleo, la nafta, los combustibles, increíble. Bueno, para cerrar entonces, Juan, ¿qué se le puede decir hoy al sanjuanino que nos está viendo para poder, no te digo llegar a fin de año, pero sí llegar quizás a fin de mes? ¿Dónde poder recurrir quizás con lo poco que pueda ahorrar o con lo poco que pueda acceder justamente a las compras? Bueno, a ver, hoy yo creo que el sanjuanino no tiene muchas alternativas porque realmente la caída del salario ha sido realmente fuerte y hasta que, bueno, hasta que la inflación no baje un poco y ver si hay sucesivas recomposiciones salariales que pudieran un poco origerar esto. Es muy difícil hablar de cómo llegar a fin de mes para aquel que no lo está consiguiendo. La verdad que es matemática pura, realmente. Es una dificultad. La magia acá no existe, ¿no? La magia en este sentido no existe en términos de ahorro para el que pueda ahorrar. Y hoy en día seguramente vas a encontrar más conveniente instalarte en algún instrumento en pesos si tenés, qué sé yo, cuenta en algún agente de bolsa o si podés comprar dólar MEP en tu banco, qué sé yo. Bueno, hay gente que está más... Bueno, tratar de ir hacia algunos instrumentos en pesos para el corto plazo. Bien. Pero sabiendo que en un horizonte de abril-mayo, yo diría... No más de eso. No más de eso. No más de eso. Pero lo que está pasando es muy grande y las posibilidades están totalmente abiertas. Muy difícil la economía real pueda arrancar con este nivel de competitividad tan bajo. Con este dólar es difícil que la economía real pueda arrancar, las exportaciones puedan arrancar. Estamos en un momento... Se abrís un poquito el grifo de las importaciones. Se va todo lo que puedo creer. Porque, claro, nosotros estamos caros. Vamos a encontrar barato todo lo que venga de afuera. Exactamente. Entonces, es una situación compleja. Muy bien, Juan. Agradecemos entonces por venir. La verdad que ha sido muy claro. En esta economía, que no es clara para nada. Te vamos a tener que estar invitando nuevamente porque, bueno, la verdad que a los argentinos sanfoninos que nos están viendo, le interesa saber justamente cómo hacer para llegar a fin de mes y cómo ver esta economía que tan difícil y que tantos vaivenes tiene. Sí, por supuesto. Será un placer. Gracias. Pasaba entonces Juan Manuel Flores, Economista por Dinámica. Nosotros nos vamos a una pausa nuevamente y ya volvemos con más información. Dale, ya volvemos.